Güey, pero es que ve su ceja, o sea, ni siquiera se la sabe hacer. Deja tú su ceja, o sea, ve su cabello, se ve que no se lo cuida para nada. Sí, parece que trae un zacate en la cabeza. Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Ramiro, ¿qué haces aquí? Nada, viboreando a la gente igual que ustedes. Nosotras no estamos viboreando, estamos intercambiando opiniones negativas sobre la gente. Güey, ve a la maestra de inglés, o sea, no sabe ni siquiera caminar en tacones. Pues quién sabe quién le dijo que sí sabía y que se le veían bien. Oigan, de la maestra de inglés no van a estar hablando, aquí estoy yo para defenderla. Pues tu amada maestra de inglés no sabe caminar con tacones. Güey, ve a ese rarito, hasta parece que anda como perdido. Valeria, ese rarito es mi novio, acuérdate que tú estás un poquito ciega, amiga. Ay, sí, perdón, amiga. ¿Qué onda, qué hacen? Aquí, viboreándote. No, 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 perdón, ¿qué diga? Intercambiando opiniones negativas sobre ti. Ah, ya. Oigan. Pero, o sea, la pinche Noemí se creó un monumento a la vieja. Sí, la neta sí, chavas, se creó un monumento. Profe, ¿qué hace aquí? Aquí doy clase, y también estoy viboreando a la gente con ustedes. Profe, nosotras no estamos viboreando a la gente. Sí, ya sé, estamos intercambiando opiniones negativas sobre la gente. Profe, ¿me deja pasar? No, ya quédate allá afuera. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es que allá en la entrada no me dejaban pasar. ¿Por qué no te dejaban pasar? Pues porque no traigo mi credencial. Ah, pues qué pena. Bueno, ¿me va a dejar pasar sí o no? No, vete con tu orientadora. ¡Uy! Pero es que ¿cómo vamos a hacer un examen de un tema que ni siquiera hemos visto? Esto lo debieron ver en el kinder. Ay, el trinomio cuadrado perfecto no lo enseñan en el kinder. Pues a mí sí me lo enseñaron. ¡Ya! Déjame de estar agarrando el cabello. Agárrate las nalgas. Pero es que esa tarea la pidió para la otra semana. ¿La hiciste o no? Bueno, no, no la hice. Pues ya está reprobada en mi materia. Ay, ¿por qué voy a estar reprobada? Tú debes de saber. ¿Ya sabes por una tarea? Pues sí. Ay, mugre vieja. Profe, ¿puedes hacer la letra un poco más grande? No. Es que hasta acá atrás no se ve. ¿Por qué no se va a ver? Ay, pues que no está viendo que estoy toda miope. Pues pásate para acá enfrente. Ay, bueno, es que tampoco quiero ver de más. O sea que nada más porque no le puse margen ni fecha me va a poner cinco. Sí. ¿Algún problema? Está en sus días, ¿verdad, miss? No. Y te vas a la dirección. Ok. Valeria, ¿estás haciendo la tarea de cálculo? Sí, bebé, pero shh. Ay, ¿me la pasas, por fa? A ver, Valeria y compañía. ¿Se puede saber por qué están haciendo tareas de otra materia en mi materia? Es que yo ya terminé los trabajos que usted puso, maestra. Pues sí, pero yo nunca les dije que se pusieran a hacer tareas de otras materias. Pero es que yo ya terminé mis trabajos, maestra. Pero yo nunca les di permiso de que hicieran tareas de otras materias. Ahorita me guardan todas sus libretas de otras materias, por favor. ¡Rápido! Es que ¿en qué le afecta, bebé? O sea, no estábamos haciendo nada malo. Te estoy escuchando, Valeria. Y sí me afecta, porque en mi materia van mal por estar haciendo tareas de otras materias. Pero es que yo ya había terminado mi tarea. Ni siquiera le estaba afectando a usted. ¡Uuuh! Oye, Valeria, a mí no me vas a estar hablando así. Pues usted tampoco me va a estar regañando por cualquier cosa. ¡Uuuh! A ver, ya, Valeria, mejor vamos a guardar nuestras cosas. No, Regina, porque mientras nosotras cumplamos con nuestro trabajo, usted no tiene por qué estarnos regañando. ¡Pues ahí te equivocas, Valeria! ¡Porque estás en mi clase! ¡Vete a la dirección y allá me esperas! Pues qué bueno que me manda la dirección, porque le voy a decir a la directora que usted me regaña por cualquier cosa. ¿Alguien más que le quiera hacer compañía a su compañera, Valeria? Yo, maestra. Y allá me esperas. ¿Alguien más? Yo, maestra. Con permiso. ¿Tú también, Ramiro? ¡No! ¡No, yo desde aquí les he hecho porras! Voy a ir a ver a sus compañeros. ¿Por qué te estás comiendo la ofrenda? Ay, perdón, es que yo pensé que ya se podía comer. Pues no estés pensando pendejadas. Ay, nada más agarré un pan de muerto. ¿Y la cerveza que tienes en la mano? Ay, ¿con qué pensabas que me la iba a bajar? ¿A brincos? ¿Con agua? Además, nada más agarré un pan de muerto. ¿Y el plato de mole que te tragaste? Ay, no, el mole no me lo comí yo. No, yo. El mole no me lo comí yo. Sí, todavía tiene los dedotes embarrados. Ay, pues no sé. No sé. Entonces fuiste al baño y te embarraste de miércoles. Ay, mamá, por Dios. ¿Por Dios qué? Bueno, ya, si quieres le dejo su pan y ya. Pues órale. No vaya a ser que al rato me jalen las patas. Deberían de jalarte las patas por muerta. ¿En serio? Pero por muerta de hambre. Sí lo haces. Ojalá que sí, por custa. Ay, bueno. No, si quieres mejor sí se lo dejo. Y también la cerveza, por favor. Sí, sí, también su cerveza. No sé qué vas a hacer con el trato de mole que te tragaste. No, no te juro que el mole no me lo comí yo. Entonces sí es caca. Ay, bueno, sí me lo comí. Pero era porque ya tenía hambre y tú no habías hecho de comer. Pues te hubieras hecho una torta de jamón. Ay, yo no iba a comer una torta de jamón. Ya deja eso ahí, por favor. Profe, yo ya terminé mi examen. Ah, está bien, pásamelo. Te lo voy a calificar de una vez. Güey, es que no mames, no se apuran. Aquí está, profe. A ver, ¿y el nombre? ¿Qué, el nombre? Pero sí lo puse. Pues sí, pero empezando por el apellido. Ah, ¿empezando por el apellido? Ay, perdón, es que no leí bien. No, pues es que ese es el problema. Nunca leen, nunca. Ok, está bien. Ey, 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 ¿por qué no tienes contestada la tres? ¿Que la tres no la tengo? Pues yo aquí no la veo. Ay, perdón, es que esa se me olvidó responder. A mí se me va a olvidar ponerte tu calificación. Sí, perdón. Güey, se te olvidó pasarme la tres. Y la siete también está mal. ¿La siete la tengo mal? Y también la ocho. ¿La ocho la tienes mal? Bueno, perdón. ¿Dónde está la respuesta de la pregunta nueve? Ah, es que la nueve también se me olvidó responderla. No se te olvida la cabeza porque la traes puesta. Deja de estar distrayando a tus compañeros. Tú ya estás reprobada. ¿Qué, pero por qué estoy reprobada? Porque no contestaste las preguntas de atrás. Ay, pero es que no me dijeron que también me... Por eso yo les dije, revisen bien el examen. Ok, ya está bien. No, pues tú vas a tener que repetir el semestre. Con la pena. ¿Pero por qué voy a repetir el semestre? Por inteligente a lo mejor. Nada más es su examen. Porque este valía para todas las materias. No quiere repetir toda la prepa. Bueno, está bien. Ya, repita el semestre. Ya ni modo. Pues sí, ya ni modo. Para la otra lees bien los exámenes. Ya, vete a sentar. Consúlenme. Es que no sé, Ramiro. Mejor hay que regresarnos a la escuela. ¿Qué tal si nos cachan? Yo nunca me he ido de pinta. A ver ya, Emilio. Nadie nos va a cachar, ¿sí? Voy a comprar las palomitas. Ok. Pero que conste que yo siempre estuve en desacuerdo. ¿500 pesos por unas palomitas grandes? Ramiro, yo te dije que compráramos algo en la tienda y no me hiciste caso. Está bien, Emilio. Yo las pago. Solo acomplétame, porfa. Sí, ¿cuánto te falta? 450. 450. Ok, está bien. Ramiro, todavía estamos a tiempo. Emilio, cálmate. Vemos la película y nos regresamos a la hora de la salida. Está bien. ¿Por qué siempre te hago caso? Ya llegué. Shhh, Emilio, cállate. Estamos en un cine. Acá están nuestros asientos. Ok, ya. Voy para allá. ¡Ah! ¡Emilio! Ya tiraste las palomitas. Lo siento. ¿Ves que me espanté? Tienes suerte de que traiga mi Rapid Popcorn Popper. Ramiro, ya me dio mucho miedo. Shhh, Emilio, cállate, por favor. Sí, hijo, cállate, por favor, Emilio. Ramiro, no me digas que ese es el Rapid Popcorn Popper. Sí, profe, ¿por qué? Porque es una maravilla. Es muy fácil hacer palomitas con el Rapid Popcorn Popper. Solamente tienes que ponerle un poco de maíz palomero hasta la línea. Después taparlo y meterlo al microondas durante tres minutos y listo. Sí, ¿y ustedes qué esperan para tener su Rapid Popcorn Popper? Solo se tienen que ir al enlace que está en la descripción del perfil de Diego Chávez y listo. ¿No me puedo ir al baño, porfis? Sí, Valeria, vete, vete. Con tal de que no estés en mi clase. Gracias. Emilio, Emilio, hay que esconderle su celular. No, güey, se va a enojar. ¿En qué momento te volviste tan aburrido? Bueno, escóndeselo. Pero si se enoja conmigo, me voy a desquitar contigo. Sí, güey, sí, lo que digas. ¿Profe, me deja pasar? Pues no quisiera, pero pues ya qué, pásale. Está bien. No mames, ¿me llevé mi celular al baño? Ramiro, güey, dame mi celular ya, neta, no estoy jugando. Yo ni siquiera lo tengo, Valeria, búscame si quieres. Güey, dámelo, tú te estabas riendo. Pues sí, pero no me estaba riendo de ti. Güey, neta, ya... ¡Profe! Ay, ¿ahora qué, Valeria? ¿Qué quieres, hija? Ramiro me escondió mi celular y no me lo quiere regresar. Otra vez con lo mismo, hija. Diario se te pierden las cosas. Nadie los manda a estar agarrando cosas que no son de ellos. Pues sí, Valeria, pero por eso se les dice que... ¡Vaya, por favor! ¡Lo tiene Ramiro! ¡Dáselo, Ramiro, por favor! ¡La decepción! ¡La traición, amigo! ¡Ja! Y se dice llamar tu amigo. ¡Dáselo, Ramiro! Nada más era una broma, Valeria. Pues sí, güey, pero yo no me llevo así contigo. Dos y dos son cuatro. Cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho y ocho... Güey, cállate. ¿Quién te dijo que cantas bonito? Uy, perdón. No pensé que te fuera a molestar tanto que yo cantara. Además, no sabes a lo que me voy a empezar a dedicar. Ah, ¿a pedir limosna? ¡No! Bueno, si no funciona esto, pues sí. Pero no, me voy a empezar a dedicar a cantar corridos tumbados. ¡Ay, no puede ser! ¡Te dije, Ramiro, te dije! ¡No te comas ese sándwich echado a perder! ¡No estaba echado a perder! El huevo, después de un cierto tiempo, se empieza a hacer verde. ¡Pues cuando el huevo se hace verde, es porque ya se echó a perder! ¡Bueno, ya! ¿Y cómo te piensas dedicar a los corridos tumbados si no tienes ni una guitarra? ¡Ah, pues ya se le cargué a mi tío del gabacho! ¡Él me la va a traer! ¿Quieres que te dé una probada de mi nuevo sencillo? Quisiera decir que no, pero vas a seguir insistiendo. ¡Ahí voy, ahí voy, eh! ¡Dos y dos son cuatro! ¡Cuatro y dos son seis! ¡Seis y dos son ocho y ocho, diez y seis! ¡¿Qué pasó, chavos, qué hacen?! ¡Ah, por cierto, Ramiro, me presento profesor y manager al mismo tiempo! ¿Me escuchó cantar, profe? ¡Sí, de hecho, hasta te grabé! ¿En serio? ¡A ver, quiero ver! ¡Aquí está! ¡Híjole, chavos, se borró mi video por falta de almacenamiento! ¿Y por qué no descarga TeraVox? ¿TeraVox? ¿Qué es TeraVox, hijo? ¡TeraVox! Con TeraVox tienes un Tera de espacio libre. Mejores funcionamiento de tu celular. Tienes una copia de seguridad para que nunca pierdas tus archivos importantes. Y lo mejor de todo, tienes carga y descarga súper rápida. ¡Tienes razón, hijo! ¡La voy a descargar ahorita mismo! ¡Profe, ¿puedo pasar? ¡Sí, Valeria, pásate! ¿Qué pasó? Es que me mandó la maltráctica para ver si me podía prestar una silla de su salón. ¡Ramiro, Ramiro! ¡Vas, güey, vas! ¡Sí, sí, sí! ¡Shh! Pues agarra una que no estén ocupando mis alumnos, hija, por favor. ¡Valeria, Valeria, aquí hay una! ¡Ay! ¡Ramiro! Yo estaba sentado en esa silla. Bueno, pues ya está calientita para ti, Valeria. ¡Gracias, pero si quieres mejor agarro esta de acá! Está bien, está bien. Agárrala que tú quieras, muñeca. Ten, Emilio. ¡Gracias! Siento mis nalgas más planas que una tabla de picar. ¡Profe, le agarro esta silla, ¿vale? ¡Sí, Valeria, llévatela! ¡Ey, ey, 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 ey! No te vayas a lastimar tus manitas, preciosa. Si quieres, yo te la llevo a tu salón. ¡No, gracias! ¡Sí la aguanto! Dije que te la puedo llevar a tu salón si tú quieres. ¡Ok, está bien! Con permiso, Valeria. Parece que está atornillada al piso. No, de hecho, ninguna silla está atornillada al piso. Pues creo que esta sí, parece que es la única. Qué raro, ¿no? Sí, Ramiro, de hecho, ninguna silla está atornillada al piso. ¡Cállate y ayúdame, Emilio! Pues ya, ¿qué? A ver, una, dos, tres. Vamos, Valeria. ¡No, oigan, chavos, pero se me apuran, eh! Par de debiluchos. ¡Gracias, profe, bye! Sí, hija, sí. Bueno, ya voy yo, ¿vale? Bueno, a mí me tocó el intercambio navideño con un niño que es muy guapo. Ese soy yo. Es muy lindo, muy atento. La traigo muerta. Es un niño que es muy auténtico en su forma de ser, en su forma de vestir. Ese soy yo. Pero sobre todo es muy inteligente. ¿Inteligente? A ver, Regina, espérate, ¿qué no es para mí el regalo? No, es para Emilio. Ya sabía que no era para mí. ¿Para mí? ¡Sí, ten! Ay, el amor. Bueno, ya, chavos, sé que sigue, porque si no se nos va la hora. Bueno, ya, voy yo, voy yo. A mí me tocó una niña castrosa. ¿Quién, yo? Arrogante. ¿Yo? Y que muy pocas veces tiene inteligencia a la hora de hablar. ¡Valeria! O sea, ¿qué me vas a regalar Betabeles? Medio kilo. Y ahorita está muy caro. Ay, no, yo no quiero esas porquerías. Dijimos que un regalo de arriba de 200 pesos. Bueno, ¿los vas a querer o no, Valeria? Obviamente no, baboso. Ramiro, si Valeria no los quiere, yo sí, hijo. A mí me gusta mucho la ensalada de Betabel. Todos suyos, profe. Gracias, hijo. El niñito Jesús va a estar muy enojado contigo, Valeria. A ver, chavos, les voy a dictar otros tres problemas. Y conforme los vayan terminando y me los vayan entregando, van saliendo. Profe, ya vámonos. Faltan 10 minutos para salir. Ya todos están saliendo. Bueno, Ramiro, pues si tienes mucha prisa por salir, órale, ya vete. Gracias, profe. Pero te voy a poner pasta aunque hayas venido. Bueno, prisa, prisa, así que digamos no tengo, ¿eh? Ya dicte los problemas, profe. A ver, chavos, anoten. No, sí, tienen razón, chavos. Ya no nos da tiempo. Faltan cinco minutos para la salida. Bueno, váyanse sentando y ahorita vamos saliendo. Ya, profe, ya solo faltan tres minutos. Y aunque faltara un minuto, hijo, nosotros salimos a las dos, no a la una cincuenta y siete. A ver, ya todos guarden silencio. Un minuto para salir. A mí se me hace que otra vez se peleó con su esposa, Ramiro. Sí, siempre que se pelea con su esposa viene insoportable y se desquita con nosotros. Ya vayan agarrando sus cosas, chavos. No, usted tómese su tiempo, ¿eh? Las dos. Vayan saliendo, chavos, todos, rápido, en orden. Por fin, ya era hora. Profe, si me regañan por llegar tarde a mi casa, le voy a echar la culpa a usted. Pobre, lo entiendo. ¿Quién quisiera llegar a su casa con un ogro como su esposa? Diosito, dame fuerzas para aguantarla. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu... ¿Emilio? Oye, está bien que tú nunca tengas frío, pero eso ya es el cosmo. Está lloviendo. No, si ahora sí tengo mucho frío. Nada más que se me olvidó mi suéter. Ah, bueno. Pero ya vámonos, Emilio, antes de que se inunde el metro. El que sufre soy yo. Ya vámonos, Emilio, rápido. Ay, ya ves, Emilio, te dije, ya se inundó el metro. Si hubieras caminado más rápido en lugar de venir temblando todo el camino, hubiéramos llegado antes de que se inundara. Pues si alguien me hubiera prestado un suéter extra que tiene en su mochila, tal vez no vendría temblando todo el camino. Ya te dije, Emilio, ese suéter no se puede mojar, se encoge con el agua. ¿Y qué? ¿Me vas a decir que lo lavas con tierra? Bueno, ya, Emilio, olvida lo del suéter, ¿sí? ¿Cómo le vamos a hacer para pasar? Está todo inundado. Pues nada. Emilio, no me voy a meter a esa agua de tener cacadrilos. No, digo que no podemos hacer nada, ni modo que nos pasemos así. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estuvo bueno el aguacero, ¿no? Hasta se inundó el metro. Profe, ¿de dónde sacó esa sopa? Era de un policía que estaba cruzando gente allá y pues no iba a dejar que se le enfriara, ¿verdad? A mí me gusta mucho de esa. A ver, espere, profe. ¿Qué no es ese cup, no del cooker? ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? ¿El qué? ¡El cup, no del cooker! Es la mejor taza para calentar sopa en el horno de microondas. Llevaré 10. ¿Qué esperan para tener su cup, no del cooker en sus manos? Es muy fácil, solo tienen que irse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez y listo. ¡No puede ser, Ramiro! Saqué 6 en el examen. Mi mamá me va a matar. ¿Sacaste 6 en el examen? Eres un burro, Emilio. Ay, no me digas que tú sacaste 10. No, yo saqué 6.1. ¡Pero te gané por una décima! ¡Woohoo! ¡Soy más inteligente, Emilio! Te gané por una décima. Valeria, bebé, ¿cuánto sacaste tú en el examen? 10, bebé, ¿por qué? Es que a mí me sacó 9.8, bebé. ¿Podemos checar nuestros exámenes para ver si me califico bien? Ay, ya, Regina, solo son dos décimas. Tampoco es como que te hubiera reprobado. Ay, ¿tú qué sabes, Ramiro? Tú no sabes lo que es esforzarte mucho como para que te terminen calificando mal. Pues yo con mi 6.1 estoy muy contento. Y más porque le gané a Emilio. Tú no me ganaste, Ramiro. Solo que en la parte de atrás no me di cuenta que también venían preguntas. Ay, ya, bebé, no les hagas caso. Mejor vamos a comprobar tus respuestas. Está bien, bebé. ¿Tú qué pusiste en la 7? Yo puse la C. Oye, yo también puse la C y me la tachó. Ay, no, yo sí le voy a ir a reclamar. Oiga, profe, no se vale. ¿Ahora qué es lo que no se vale, Regina? Es que no se vale que Valeria y yo tengamos la misma respuesta y a mí me la haya tachado y a ella se la haya puesto bien. A ver, préstenme las dos sus exámenes. Tenga, profe. A ver. Bueno, es que un error lo comete cualquiera. Ya ve cómo sí estaba bien. Usted es el virolo. No, es que las dos estaban mal, pero yo no me di cuenta. Pero ya, mira, para que no haya problemas, las dos tienen 9.8. Profe, no se vale. A mí ya me había puesto 10. Yo no tengo la culpa de que usted esté virolo. Y para que sepa, yo no estoy virolo. Solo es que un ojo me obedece más que el otro. Alondra, entonces nos vemos al rato en el receso para que me cuentes qué te dijo Camila. ¿Con quién hablabas, Ramiro? Con Alondra. Ah, ya, Alondra. ¿Quién es Alondra? Ah, ya, otro más de tus ligues. No. Bueno, sí. Bueno, pero ya. ¡Ey, Alejandra! Entonces, ¿qué te dijo Esmeralda? ¿Se iba a ir a la fiesta o no? Bueno, al rato me dices qué te dijo. ¿Alejandra y Esmeralda? ¿Qué, no las conoces? Son amigas de Regina, tu novia. ¿Y de cuándo acá son tus amigas? Desde que me pasan todas las tareas. Bueno, es que ellas tienen el mismo maestro de inglés que nosotros. Ah, ya. Bueno, ¿y por qué a mí no me habías dicho de la fiesta? De hecho, te iba a decir, oye, Emilio, pero... ¡Oye, Valeria! Entonces, ¿sí me vas a presentar a tu prima o no? Ramiro, ya te había dicho que mi prima acaba de terminar con su novio y no sé si quiere estar con otra persona. Sí, sí, comprendo. Pero dudo mucho que no quiere estar conmigo. Ramiro, ¿ahora está con la prima de Valeria? Tranquilízate, solo son amigas. ¡Ey, Valentina! ¡Ey, mira, ven, despídete bien! Antes hablabas. ¿Quién fuera como tú? ¿Qué, por qué o qué? ¿Tú también quieres tener muchas amiguitas o qué? ¡Ay, no, no, no! ¿Cómo crees, mi amorcito? Yo nunca sería capaz de eso. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Pues yo en unos minutos estaré implorando por mi vida. Profe, no me diga que ese es el Rapid Mac Cooker. Sí, Ramiro, ¿por qué, hijo? Porque es una maravilla. Con el Rapid Mac Cooker es bien fácil comer macarrones con queso. De hecho, sí, hijo. Solo tienes que ponerle los macarrones, echarle un poco de agua y meterlo al microondas. Y ya, así de fácil. Es una maravilla. ¿Y ustedes qué esperan para tener su Rapid Mac Cooker? Solo váyanse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez. Tipos de personas en los rosarios. Quinceavo misterio doloroso. ¿Pero qué no nada más? ¿Perdón? ¿Con misterios como algo? No, no, no. No, es que esa es la versión corta. No, esta es la versión remasterizada. Sí, ya vienen más. Comadre, ¿sí me puedes regalar otro pan? Pero si todavía no se termina ese, comadre. No, 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 es que este es para mi chamaquito. Es que no vino. Sí, por favor, sí, no es mucha molestia. La maravilla de esa boca. Bueno, 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 no, 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 no te oigo, no, no, es que estoy en un rosario. Estoy en la pinche vieja y se te aparece. Estoy en el rosario. Sí. No, pero... Estoy en el rosario. Sí, 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 ahorita voy. Órale. Sí, sí, ya, ya te dejo porque estoy en el rosario. Te dejo, te dejo. Alguien que quiera pasar a rezar el rosario, usted, comadre. No, no, yo no sé rezar, comadre. Yo la río, comadre. No, 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 yo no sé rezar. Bueno, al rato ni pida pan con café, comadre. Bueno, ya, ya, déme el rosario, démelo, démelo. Me hubiera quedado a ver la novela. Mamá, ya se me disfrazó a la lavadora y mira, se encogió, quedó todo chiquito. Ahora ni modo, voy a tener que ir a la fiesta aunque se me vea la cola. No, no, pues ni modo, no vas. ¿Cómo que no voy? No, no, pues no vas, yo no te voy a dejar salir así a la calle. Pero es que tú tuviste la culpa. No, vas a ir. No voy. O si no, ponte tu disfraz a la que yo no había hace dos años. Mamá, no me la vas a creer, pero en la fiesta de disfraces van a hacer un concurso y la que lleve menos ropa le van a dar un terreno en Tepozotlán. Y por lo menos, ¿sabes dónde queda? ¿Dónde queda Tepozotlán? Mamá, mira, ya no me queda mi disfraz, pero ni modo. Los disfraces están muy caros. El más barato que vi está en tres mil pesos, más o menos. Pero yo no te voy a hacer gastar ese dinero, por eso me voy a llevar este disfraz que me queda cortito y se me ve toda la nalga. Ni modo. Mamá, creo que tenemos ratas en la casa, casi se comen mi disfraz, mira. Pues ni modo, no vas a ir, ¿cómo que no vas? No vas, Valeria, no vas. ¿Pero yo qué culpa tengo de que las ratas se coman las cosas? ¿Fue la rata o tus tijeras? ¿Qué? ¿Cuáles tijeras? No te hagas, Valeria, esas que tienes atrás. ¡Uy! Mamá, ya no quiero ir a la fiesta de disfraces, mi disfraz me queda bien cortito. Pues ni modo, no vayas. ¿Qué? ¿Que no vaya? Pues no. Ay, pero yo nada más te lo decía para que sintieras lástima por mí y me dejaras ir así. No, Valeria, así no vas a ir a ninguna fiesta. No, mamá, nos vemos al rato, te amo. ¿A dónde chingados crees que vas vestida así, Valeria? Ya te había dicho, voy a una fiesta de Halloween con Regina. ¿Qué tiene? ¿Me veo mal? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Parece staybolera, mi hijita. ¿Quién te dijo que te vistieras así? Bueno, en sí la idea fue de Regina. Me dijo que nos disfrazáramos de gatúvelas y así. ¿Y no te parece muy poquita ropa para que vayas vestida de gatúvela? No vas, no vas, Valeria, aunque te enojes. Pero es que ya le había dicho a mi papá y él sí me dio permiso. No vas, Valeria, no vas. O te pones otro disfraz o no vas. Ponte el de la oruja, el del año pasado. Ay, mamá, no se vale. No, no, sí se vale, Valeria. ¿Por qué tú crees que yo iba vestida así a los jajuelins? Bueno, en mi defensa se dice Halloween. No me importa, como se diga. ¿Tú crees que yo iba vestida así? Mmm, sí. Bueno, ¿y tú cómo sabes? Es que vi unas fotos que tienes en tu cajita escondida. Y de hecho tú llevabas menos ropa que yo. Bueno, sí, y para que sepas, esa misma noche conocí a tu padre. Bueno, y esa misma noche también te hicimos a ti. Bueno, mira, para que ya no entremos en más detalles, lárgate a tu dichoso jajuelins. Se dice Halloween. Bueno, Ramiro, ¿qué haces? ¿Qué onda, Emilio? Ay, Emilio, ¿por qué pareces oso panda? Porque después de las seis de la mañana ya no pude dormir. ¡Maldito cambio de horario! A ver, perdón, Emilio, pero el cambio de horario, ¿qué tiene que ver con que tú sufras de insomnio? No, no es insomnio. Es por el cambio de horario. Porque después de las seis de la mañana ya amaneció y ya no puedo dormir con la luz del sol. Emilio, ¿por eso existen las cobijas? Nada más tápate de pies a cabeza y ya. No, porque siento que me asfixio. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué haces? ¡Ay, mamacita chula! Emilio, ¿por qué pareces oso panda, hijo? Porque gracias al cambio de horario yo no pude dormir. Me vas a perdonar, hijo, pero creo que el cambio de horario no tiene nada que ver con tus problemas de insomnio. ¡Que no es insomnio! ¡Quítese, maestra! ¿Qué pedo? ¿En qué momento anocheció? Apenas son las seis de la tarde. Ya ves, es lo que te digo. A estas horas tendría que estar en mi camita durmiendo, no en la escuela. ¿Quién se duerme a las ocho de la noche, Emilio? Pues yo, porque si no al otro día no puedo despertar. Pues yo me duermo tarde o temprano, nunca me puedo despertar al otro día. Sí, pues también el que ya no se puede despertar es el profe. Mira, ya se quedó dormido. ¡Profe! ¡No, no, perdón, mi amor, se lo juro que son... ¿Qué pasó, chavos? Se quedó dormido a media clase. Lo siento, chavos, es que a estas horas ya estaba en mi camita durmiendo, no dando clases. No estaba roncando, ¿verdad? Oye, Emilio, ¿me prestas el libro de inglés? Nada más va a ser rápido, te juro que no me tardo nada. Sí, güey, claro. ¿Para qué? Para copiarte la tarea. Está bien. Pero sosténme esto, porfa. Claro, claro, claro. Emilio, ¿para qué traes unos conflays en tu mochila? Pues por si se arma el desayuno en el salón. Ok, está bien, pero ¿no sientes que te hace falta la leche? Sí. Ten. Ok. Ten, también agárrame los platos, porfa. Sí, sí, sí. Oye, Emilio, ya que estamos aquí, ¿me puedo servir un conflays? Sí, sírvete. Ten, una cuchara. Oye, también agárrame esto, ¿no? Porfa. ¿Una crema? Oye, Emilio, ¿y para qué quieres una crema? Para cuando traiga los codos resecos. Nunca se sabe cuando uno va a correr. Sí, claro, está bien. Ten, también agárrame esta cobija, por favor. ¿Una cobija para qué, Emilio? Pues para los fríos, ten. ¿Un espagueti? Bueno, ¿y dónde vas a cocinar un espagueti? Ay, pues para eso traje mi Rapid Pasta Cooker. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué? No me digas que ese es el Rapid Pasta Cooker, Emilio. Sí, profe, sí es, sí es. ¿Qué? ¿Por qué o qué? Porque es increíble. Solo pones tu pasta en el colador. Lo metes en este tupper con agua. Y después lo metes en el microondas durante 15 minutos. Y listo, ya tienes tu espagueti. Y para tener el Rapid Pasta Cooker en sus manos, es rapidísimo. Solo se tienen que ir al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez. Y listo, ya, 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 ya. ¿Por qué tiene que tardar tanto esto, Emilio? Señora, ¿cuánto va a sacar? Ja, 500 pesos. 500 pesos, Emilio. Señora, voy a sacar 3,600 pesos. Hágase a un lado, por favor. No, Ramiro. Discúlpelo, señora. Vuelvas a formar. Ramiro, ven para acá. ¿Qué? Bueno, pues si quieres que te linchen en un cajero automático, sigue molestando a las señoras. Pues deberían de darnos prioridad a nosotros los estudiantes. No mames, Ramiro. Reprobaste esta educación física. Es que, ¿por qué se tienen que tardar tanto? ¡Rápido, señor! Desde hace media hora le está pidiendo el NIP. ¡Ramiro! ¡Ya te toca! ¡Ya te toca! Ya era hora. Después de tres horas en el cajero, señor, todavía se enoja. ¿Me enseñas a sacar dinero, Emilio? Sí, vamos juntos. Ramiro, nada más apúrate. Sí, no me gusta andar con mucho dinero en la calle. Tranquilízate mucho dinero. Apenas si son 3,600 pesos. No es como que vayamos a sacar un millón. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen aquí? Le estoy enseñando a Ramiro a sacar dinero del cajero automático porque vinimos a cobrar la beca. ¡Así fueran buenos para hacer las tareas! Espera, ¿dijiste cobrar la beca? Sí, de hecho yo ya cobré lo mío. ¡Matanga, dijo la changa! ¡Ey, no, profe! ¡Agárrelo, que ratero! Digite su número. ¿Querrá mi número celular? ¡Espérese, señor, que como lo veo, no creo que la vida le alcance para gastarse su pensión! ¡Ramiro, Ramiro, dame unos totis, güey, y al rato te los pago. ¿Qué no viste el letrero, Emilio? Güey, no me voy a ir del país por deberte cinco pesos. ¡Ya dámelos! Está bien, nada más porque tú sí eres de fiar. ¡Allá te van! ¡Gracias! ¡Ramiro, ¿me vendes dos tups y pop? Ya no tengo de esas, Regina. Ya nada más tengo de brochita. ¡Ay, no manches, Ramiro! ¡Nunca traes nada! Pero bueno, ya, dámelas de brochita. Ten, serían ocho pesos. ¡Ocho pesos por estas dos paletas! ¡No mames, Ramiro! Ya en la cooperativa las dan a dos pesos. Bueno, pues entonces ve a la cooperativa. Yo te estaba ahorrando ese esfuerzo. Ni modo. No, no, ya, dámelas. Está bien. Te cobro ocho. Ten. No mames, güey, pinche ratero. Pues si te parece, Regina, y si no, ya sabes. Ahorita vas a ver, pinche Ramiro, le voy a decir al profe que estás vendiendo dulces en el salón. A mí no me dejaron vender ropa interior. Ay, ¿y yo tengo la culpa de que a ti no te hayan dejado vender calzones? Sí, güey, porque tú sí estás vendiendo dulces. ¡Profe! ¿Alguien me habló? Yo, profe. Ramiro está vendiendo dulces en el salón. Gracias por avisarme, Valeria. Ramiro, ¿me das una cachetada, hijo? Claro, profe. No, Ramiro, de las de dulce, hijo. Ah, no, profe, de esas ya no tengo, ya se me terminaron. Profe, ¿no le va a decir nada? No, Valeria, ¿qué no estás escuchando que ya se le terminaron las cachetadas, hija? Ramiro, dame mi manga en este momento, por favor. Vaya, David, nada más estamos jugando. Ramiro, dame mi manga en este preciso momento, si no vas a ver. Ramiro, ya, ya dale su libro, no vaya a ser que haga un Genki Dama y nos mate. Para tu información, tarado, para ser una Genki Dama necesitaría la energía de mucha gente. Pues yo traje mi cargador, digo, si te sirve. Ya, Ramiro, solamente entrégame mi manga, por favor. Ya, ya, David, ya, ten. Nada más te la quería firmar. Ramiro, no me digas que rayoneras de mi manga con tu pluma de dos pesos. David, solo es un rayoncito, es mi autógrafo, nada más estábamos jugando. Sí, David, no te enojes por un librito. Creo que de tanto que ya lo hicimos enojar, ya lo descompusimos, Ramiro. Ahora, Ramiro y Emilio van a pagar sus consecuencias de sus actos, malas personas. Vaya, y en términos para gente normal, ¿qué es eso? ¿Qué llamas llegan? ¡Ay, vengan para acá! ¡Ya, ya, ya, Ramiro, ahí viene! ¿Qué pasó, chavos? ¿Por qué están con...? ¡Quítese, profe! Los tacos del salón nos quieren matar. ¡Nos va a meter una Genki Dama! Muy bien pensado, David. Aquí tienes mi energía, hijo. ¿Qué onda, Ramiro? ¿Qué onda, Emilio? ¡Ja! ¡No mames, Emilio! Las series de Navidad van en el árbol, no en tus patas. No son series de Navidad, Ramiro. Son mis nuevos tenis que prenden. ¿Y no te dijo nada tu sobrinito? ¿De qué, o qué? Pues, ¿de qué le andas agarrando sus tenis? ¡Ay, no son de mi primito, Ramiro! Yo me los compré. ¿Qué, no están padres, o qué? Mmm, no. Pero bueno, cada quien sus gustos, amigo. Bueno, eso sí. Pero pensé que les iban a gustar y que iba a ser la sensación de toda la escuela. Pues, lo dudo mucho, Emilio. ¡Mira, ya va otro idiota con los mismos tenis que tú! ¿Dónde, dónde? ¡Oye! ¡Me dijiste idiota! Ay, ¿sí te lo dije? Eh, perdón, pensé que nada más lo había pensado, Emilio. Pues, no andes pensando en voz alta. ¿Qué pasó, chavos? ¿Cómo están? Bien, profe. ¿Qué le pasó a usted? ¿Por qué parece perro atropellado? ¡Ya ni me digas, Ramiro! Que nada más de acordarme me vuelvo a enojar. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¡Ay, ya! Otra vez venía jugando carreritas contra un camión en su bicicleta. ¡No! Bueno, sí, pero no fue por eso. Fue porque yo venía manejando y yo a un idiota se le ocurre ponerse unos tenis que prenden. Y yo me desconcentré y me fui contra el poste. Mmm, ¿así como estos? ¡Sí! ¡Oye, Emilio! ¿Quién te dijo que las series navideñas iban a ver bonitas en tus patas? ¿Y quién le dijo a usted que me volquiera a ver las patas? ¡Y no son series navideñas! ¡Quítese, maestra! ¿Qué onda, Ramiro? ¿Qué haces aquí? Pues aquí estudio. ¡No! Digo que qué haces aquí en la entrada. ¿Por qué no te has metido al salón? Pues no me dejaron pasar que por qué no traigo la credencial. ¿Puedes creerlo, Emilio? Dos años estudiando en esta escuela y no me creen que estudio aquí. No, Ramiro. No es por eso. Es por tu seguridad. ¿Pero por qué no trajiste la credencial? ¿A quién se le olvida la credencial? ¡A ver, chavo, chavo, chavo! ¿Y tu credencial? Va, aquí la traigo oficial. Espéreme tantito. Espéreme, por favor. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ya saben, chavos! Si no traen la credencial, no pueden pasar. ¡No, si sí la traigo! Yo siempre la traigo. A mí nunca se me olvida mi credencial. ¡Ay, no! Ni modo. Nos vamos a tener que esperar hasta que pasen todos para que nos pongan nuestro reporte y nos dejen pasar. ¡Ah, pero a quién se le olvida la credencial! ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen aquí? No nos dejaron pasar porque no traemos la credencial. Nada más porque no traen su credencial. Permítanme un momento, chavos. Yo voy a resolver esto. A ver, poli. Venga para acá. Sí, profe. Dígame. Quiero saber por qué no dejó pasar a mis alumnos. No puede ser dos años estudiando en esta escuela y les niegan el acceso. Profe, ¿me permite su credencial, por favor? Con mucho gusto, poli. Permítanme un momento. Ah, caray. Ni modo, chavos. Vamos a tener que esperarnos hasta que nos pongan nuestro reporte para pasar. Sí, lo supuse, profe. ¿Qué pedo, Emilio? ¿A quién esperas, güey? A Ramiro. Nada más que ya se tardó un poco. Ves que yo salí primero. Oh, ya. ¿No te quieres ir conmigo? No, güey. No, güey. Adelántate. Yo voy a esperar a mi compa. Ah, está bien, Emilio. Nos vemos. Hola, Emilio. ¿A quién esperas? A Ramiro. Nada más que ya se tardó un montón y lo estoy esperando. Ah, sí. Lo vi en el salón. Creo que todavía estaba guardando sus cosas. Ah, va. Gracias, Valeria. A ver si ya no se tarda mucho. Bueno, bye. Nos vemos mañana. Sí, cámara. Ah, no mames. ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué todavía no te vas a tu casa? Porque estoy esperando a Ramiro, profe. Nada más que ya se tardó un montón. Ah, sí. Todavía se quedó en el salón. Estaba guardando, creo que, sus cosas. Si quieres, lo esperamos un rato aquí. Sí, profe. Ojalá ya no se tarde mucho. Sí, ojalá ya no se tarde mucho. Oye, hijo. No quiero ser insistente. ¿Pero no crees que ya se tardó mucho? Ya hasta van a salir los del turno de la tarde. Sí, creo que sí. Bueno, lo voy a esperar otro rato, profe. Está bien, hijo. Yo ya me voy a mi casa. Nos vemos mañana. ¿Qué onda, Emilio? ¿Ya nos vamos, güey? ¿Qué pedo, Ramiro? ¿Por qué te tardaste tanto? Unos pedillos. ¿Ya nos vamos? Pues sí, ya vámonos. A ver si todavía alcanzamos transporte. Ramiro, hay un vato de tercero que me quiere pegar. ¿Qué por qué lo empujé? ¡Ah, ya viene! Oye, a ti nada más te puedo pegar yo. ¿Qué pedo? ¿Qué te pasa, güey? ¿De qué o qué? Digo, que por qué le quieres pegar a mi amigo. Simple curiosidad, ¿eh? Porque me empujó. ¿Tú le vas a saltar por tu amigo? Bueno, amigos, amigos. Sí, ¿qué? ¿Algún problema? ¡Ja! Te equivocaste de persona. ¿Ah, sí? Sí, porque el que te empujó fui yo, no mi amigo. Pero es de humanos equivocarse. ¡Pues órale! No sabes ni con quién te metes. ¿Por qué? ¿O se conocen? No. Entonces no sabes ni con quién te metes. Emilio, cállate. Sí, por favor. Ya pégale, Ramiro. ¿O te da miedo? No. Ya lo traigo. ¡Ey, ey, ey! Chavos, ¿qué pasó? ¿Por qué se van a pelear? Usted no se meta, profe. ¿Sabes qué, güey? Te voy a partir la cara a ti y a tu amigo. Ah, no. Entonces sí, siempre sí métase, profe. ¡Ey, qué, 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 qué! ¿A poco sí muy disco? ¿Cómo dicen los chavos? ¿Sí? ¡Oh, Diego! No le puedes faltar el respeto a los maestros. Y te recuerdo que yo soy un maestro. ¿Y? Sí, es cierto. Ahora que lo pienso bien, eso no te impide que me puedas dar una paliza. Mejor ya vámonos al salón, chavos. Ya vámonos, vámonos, vámonos. Oye, David. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Muy bien, David. Gracias por preguntar. No te hagas el tonto. Bien sabes que ese es mi lugar. Pero cuando yo llegué no había nadie, amigo. Estaba vacío. Pues sí, pero yo me siento diario en ese lugar. Y ahora no puedo porque todo tu cabusa pestoso está ocupándolo. No te preocupes, amigo. Hoy sí me bañé. ¿Y quién me asegura que sí te bañaste? Si quieres, puedes oler. No, no voy a hacer eso, David. Qué asco. Nada más quítate de mi lugar y ya. Pues no puedo, amigo. Porque ya me senté. David, o te quitas de mi lugar o te voy a dar una paliza. No, 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 Ramiro. No le puedes pegar a alguien con lentes. Emilio, David ni siquiera usa lentes. Eh, ten, David. Pero yo ni siquiera uso lentes, amigo. Pues si no te los pones pronto, los vas a usar. Ok, 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 ok. Bueno, y para todo esto, ¿por qué le quieres pegar, Ramiro? Porque está sentado en mi lugar. Pues ya déjalo. Nos sentamos en otro lugar. No, se tiene que quitar de mi lugar. Ya te dije que no me voy a quitar, amigo. Ay, ahora sí, agárrame, Emilio. Ay, 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 chavos. ¿Qué está pasando aquí? Ramiro le quiere pegar a David porque se sentó en su lugar. Oye, Ramiro, pero si tu banca está en la fila de al lado. No, sí es cierto. Gracias, profe. Díganme, Ramiro. Es porque parece que los necesita eres tú. Ahora sí, ya sacaste boleto, David. Bueno, chavos, de esos son sus equipos. ¿Alguien esté inconforme con el suyo? Yo, profe, ¿yo puedo trabajar yo solo? Eh, no, ¿alguien más? Profe, yo no quiero trabajar en equipo. Emilio, ¿por qué no quieres trabajar con nosotros? ¿Por qué trabajo mejor solo? Ustedes nunca hacen nada, siempre me dejan todo a mí. Claro que no, Emilio, yo siempre hago los dibujos. Pues sí, pero tus dibujos de muñecos de palito no cuentan. A ver, Emilio, ¿por qué no quieres trabajar en equipo? Con el equipazo que te tocó. En serio, profe, me tocó al rancherito Montaperros, al morro que se saca los mocos y se los come, y al inútil este. Oye, amigo, yo no me saco los mocos y me los como. ¿Ah, no? No, primero los vuelo para saber si son de buena calidad. Por favor, profe, déjeme trabajar individualmente. Ya te dije que no, Emilio. Vas a tener que aprender a trabajar en equipo. Profe, esto no se parece nada a un equipo, y le aseguro que yo voy a ser el que termine haciendo todo el trabajo. Pues es eso, Emilio, o trabajas en equipo o te vas reprobado. Pues siendo así, prefiero reprobar. ¿Seguro, Emilio? Sí. Bueno, pues en mi clase ya está reprobado, ¿eh? Vele avisando a tus papás. ¡Un momento! Cuando dijo rancherito Montaperros, ¿se refería a mí? Ay, Felipe. ¡Emilio! ¡Emilio! La orientadora viene para acá y nos va a revisar las uñas. ¿Y qué tiene? Yo las tengo cortas. ¿Y qué tal si revisa las de los pies? También las tengo cortas. Nunca me las dejo crecer. Ok, creo que necesito la opinión de un amigo muy sincero. ¿Crees que mis uñas están cortas? Ay, no creo que estén tan largas. ¡Ay, quita eso de aquí! ¡Me vas a sacar un ojo, Ramiro! ¡Oye! ¿Qué? ¿Tú dijiste que fuera muy sincero? Bueno, ¿y qué voy a hacer si la orientadora nos revisa las uñas de los pies también? Pues de entrada dejar la tuerta. Bueno, ya no, Emilio. Bueno, ya está bien. Pues yo digo que te las cortes. Aunque no creo que un corta uñas sea suficiente. ¡Chicos, buenos días! A ver, sentados, por favor. Voy a pasar a revisar a cada uno de sus lugares el aseo personal. Quien no venga aseado correctamente se va a ir a la dirección por un citatorio. A ver, Ramiro, ¿las uñas? Claro que sí, orientadora. Limpias. ¿Las de los pies? ¡Rápido! Esas otro día con más calma, orientadora. Mejor revisa a mis otros compañeros. ¡Enséñame las uñas de los pies, por favor! No, pues así por las buenas, sí. ¡Ay, Ramiro, ¿qué es eso? ¿Que no te cortas las uñas de los pies? Sí, me las corté ayer. Solo que me crecen muy rápido. ¡Ah, no te preocupes! Ahorita yo te las vuelvo a cortar. No, este no. Este. ¡Esto se va a poner divertido, chavos! ¡Profe! ¡Ese es el corn pop popper! ¡Sí, hijo! Y si ustedes quieren el suyo, vayan al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez. Ramiro, Ramiro, ¿ya supiste que van a hacer revisión de piojos por el brote que hubo la semana pasada? ¿En serio? ¡Sí! ¡Por fin van a correr a Regina de la escuela por piojosa! ¡Ay, Regina no tiene piojos! Tú lo dices porque no te sientas atrás de ella. ¡Que no tiene piojos! Además, el brote de piojos que hubo la semana pasada fue culpa de una niña de primer semestre. Sí, pobrecita. Por la culpa de la orientadora, su mamá la rapó y la dejó como rodilla. Sí, pobrecita. Bueno, pero ya no hay que hablar de eso porque siento que me hormiguea la cabeza. Pues son los piojos que ya te pasó, Regina. ¡Payaso! ¡Chicos, buenos días! ¡Sentados, por favor! Las mamitas y yo les vamos a revisar sus cabezas para descartar que en este salón haya brote de piojos. Orientaladora, ¿y si empieza por Regina? Digo, para terminar rápido. ¡A ver, Ramiro, te calles, por favor, hijo! ¡Regina no tiene piojos! Si acaso tendrá liendres. ¡Ay, yo no tengo piojos! ¡Ni liendres! ¡A ver, Regina, no te estés moviendo porque si no, no te voy a poder revisar bien! ¡Es que me está jalando mucho el cabello! ¡Ahí está! ¡Profe, me va a tener que prestar a Regina, por favor! Si quiere, quédesela. Orientadora, me está jalando el cabello. Y también me voy a tener que llevar a Ramiro, profe. ¡Aparte de pasarse las salivas, se pasaban los piojos! ¡Profe! Ahorita nos vemos, Ramiro. ¿Te encargo mis cosas? Sí, sí, pero de lejitos, Emilio. ¡Emilio, Emilio, pásame la tarea de química, por favor! Es que se me hizo bien tarde y ya no me dio tiempo de hacerla. ¿Y por qué se te hizo tarde? Es que estuve jugando FIFA. Hay prioridades. Está bien. Ten. ¡Bendito seas, Emilio! ¡Oye, pero apúrate antes de que llegue el profe! ¿Qué pasó, chavos? ¡Buenos días! Fe, olvídalo. ¡Le me va pasando la tarea que les dejé ayer conforme los vayan nombrando por número de lista, ¿ok? Apúrate, Ramiro, tú eres el número cuatro. Sí, Emilio, me trato de apurar, pero no le entiendo nada a tu letra, parecen patas de araña. A ver, ya te dicto. En 1900... Ajá. El número tres. Ramiro, ya va en el número tres. Díctame más rápido, Emilio. Ok, ya apunta. Después de que Dalton... Ok. Número cu... ¿Por qué está hablando así? Profe, ¿por qué habla como tonto? Es que me gusta ponerle un poco de suspenso a la cosa. El número cuatro. Ya voy, profe, ya voy. Número cuatro. Ya voy, profe, ya voy, ya voy, ya voy. Ok, si no viene el número cuatro, me voy con el siguiente. Tú puedes, Ramiro, tú puedes. Ok. Número... ¡Ya acabé, ya acabé, profe! Eh, número cinco. Ya, profe, voy. A ver... Oye, esta es una copia de la tarea de Ramiro. ¿Sabes qué, Emilio? Vete por un citatorio a la dirección. Pero si él fue el que me copió a mí. Sí, 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 vete por tu citatorio, hijo. Mañana quiero a tus papás aquí. Ya sé, Emilio. ¿Y si jugamos a alguien de aquí? Va, empiezo yo. Alguien de aquí, diario, llega bien tarde. Voy yo. Alguien de aquí no es rubia natural y diario se retoca la raíz. Voy yo. Alguien de aquí se va a ir a Extraordinario porque no le quise pasar las respuestas del examen. Pues alguien de aquí pasa las materias nada más porque le coquetea a los profesores. Voy yo. Alguien de aquí intentó ligarse a una maestra y lo terminó amenazando a su marido. Pues alguien de aquí está engañando a su novia con una de segundo semestre. Pues alguien de aquí le sigue rogando a su ex novia que lo engañó cinco veces. Fueron cuatro y tampoco fueron tantas. Pues para que te lo veas no fueron cuatro veces. Yo fui la quinta vez. Pues alguien de aquí su novia le está mandando mensajes a su mejor amigo por las noches. Y la queso. ¿En serio, Ramiro? Ay, obvio no, Emilio. Es un juego. Ah, bueno. Porque puedo soportar a un amigo burro. Pero un amigo chapulí nunca. A ver, ya voy yo. Alguien de aquí realmente no estaba diciendo las cosas en juego. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos jugando a alguien de aquí. Yo juego, chavos. Alguien de aquí se echa pedos en el salón. Pues alguien de aquí le va a romper su mandarina en gajos a su mejor amigo. No, no, Emilio. No, no, no. Oigan, chavos. Así no es el juego. Sepárense. Y entonces así pasaron cientos y cientos y cientos de años. Ay, Emilio. Ya es hora de salir. El profe no se calla la boca. Pero no le vayas a decir, Ramiro. Porque si no le vas a dar más cuerda. Ah, ya quiero salir. Pero digamos que todo volvió a la normalidad en 1965. Emilio, ¿qué hora es? ¿Por qué me gritas si estoy al lado de ti? Ay, tú sígueme la corriente a ver si con indirecta se entiende. Ah, las dos, Ramiro. ¿Las dos? Híjole, profe. Ya se terminó su clase. Espérame un momento, Ramiro. ¿Tienes mucha prisa por salir? Sí. Sí, la verdad, sí. Espérenme un momento, chavos. Lo que les voy a decir es importante. ¿Y si nos lo manda por Watts? No, Ramiro. ¿O tienes algo más importante que hacer? Sí. Llegar a mi casa, acostarme y quedarme dormido hasta que se haga de noche. Cinco minutos, chavos. Cinco minutos y nos vamos. Profe, el horario es de siete a dos. Si no lo aprovechó, no es nuestro problema. Bueno, ya, chavos. Vuelvo a escuchar una sola voz. Una sola voz y nos vamos a las dos y media. ¡A ver, Emilio, ya estuvo suave, hijo. Vete a la dirección por un citatorio. Pero si nada más estornudé. No me importa, hijo. Te la pasas hable y hable y hable. Y no te callas. Vete a la dirección. Ay, está bien. Ahorita vengo. Y le dices que yo ya no te quiero en mi clase, hijo. Ay, no mames. ¿Quién fue el puerco? Váyanse al baño. Hola, amigo. David, fuiste tú. Y no me digas que no fuiste tú porque tú eres el pedorro del salón. Esta vez sí no fui yo, amigo. Profe, alguien se está descosiendo acá atrás. A ver, chavos, ya dejen de estar de cochinos. Chavos, cuando coman pollo, quítenle las plumas. Oye, por eso está el baño. A ver, chavos, vamos al pasillo en lo que se va el mal olor. ¡Chuta, guácala! A mí se me hace que fue David. Él siempre se echa pedos en el salón. No, no creo. Esta vez sí lo dijo muy sincero. Pues quien haya sido bendito sea. Nos salvó de estar en la clase del profe. A ver, chavos, ya métanse al salón otra vez. Parece que ya se fue el mal olor. Y pobre de aquel que nos vuelva a fumigar. Profe, otra vez se echaron un pedo. Ya, ¿quién está de cochino? Chavos, ya dejen de estar de puercos, por favor. Ya, David, entre todos te vamos a cargar y te vamos a sacar al pasillo para que te vayas a pedorrear allá afuera. Pero ya les dije que yo no soy. Y además yo no comí papas a la francesa. No, Emilio, esta vez sí fui yo. Es que qué hueva estar en la clase del profe. A ver, chavos, vamos otra vez para afuera hasta que se ventile el salón. Richie, pásame la cuatro. La cuatro. A ver, Quique, entrégame tu examen, por favor, hijo. ¿Pero por qué, profe? Porque estás copiando, hijo. Y claramente les dije, chavos, si veía a alguien copiando en el examen, se lo iba a romper. Pásame tu examen, Quique. Sí, profe. Y a ver si entienden que no quiero copiones en mi salón. Edgar, pásame la seis. La seis. Richie, déjale de estar hablando a tu compañero, por favor. Sí, profe. A ver, chavos, no quiero que se estén copiando y a la mera hora todos estén mal. Pero no le estaba copiando, profe. ¡Cállate, hijo! Te vi, te vi. Ok, está bien ya. A ver, es más, pásate para acá tú. Emilio, Emilio, pásame la cuatro. Pásame la cuatro, ándale. Va, pero tú pásame la seis. A ver, vente, Emilio, vente, siéntate acá. A ver, Ramiro, pásame la seis. Ya. ¿Tienes la siete? No, todavía no. ¡Ah, ya sé! Vienen nuestros apuntes. ¡Ah, mira, hay que sacarlos! Sí, Emilio, aquí está. Cópiala. A ver, chavos, ¿qué están haciendo? Se están copiando, ¿verdad? ¿Copiando nosotros, profe? ¿Cómo cree? Estamos rectificando que tengamos bien las respuestas. Sí, profe, ¿cómo le vamos a entregar un examen todo mal contestado? Use su lógica, profe. Oiga, profe, ¿qué no nos dijo que no se podía copiar en el examen? A ver, hijo, para empezar, ellos no se están copiando. Están rectificando que sus respuestas estén bien. Deberían de aprender de ellos. Burros. ¡Ah, profe, ese es el Rappi Piggy Cooker! Sí, hijo, y si ustedes quieren el suyo, ya lo saben. Váyanse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez para que lo tengan. ¿Qué onda, Ramiro? ¿Qué onda, Emilio? Qué buen fin de semana, ¿no? Sí. Estudiaste para el examen, ¿verdad? ¿Qué examen? El examen. El examen que va a aplicar hoy el profe. ¿En serio? ¿Y por qué no me recordaste, Emilio? Sí, hasta te mandé como 15 mensajes preguntándote si estabas estudiando. Ya me acordé por qué te silencié. ¿O sea que me silenciaste? Sí, pero el punto no es ese, Emilio. ¿Qué voy a hacer? No estudié nada. Espérame, te voy a dar algo. ¿Una acordeón con todas las respuestas? No, una estampita de la Virgen de Guadalupe para que te encomiendes a ella. Ok, pues dámela. No creo que me quede de otra más que rezar. Pues yo que tú me ponía a estudiar antes de que llegue el profe. ¿De qué pasó, chavos? Buenos días. Fe, no, olvídalo. Ya reprobaste. Pues no me va a quedar de otra. ¡Profe! ¿Qué pasó, Ramiro? Dime. La verdad no estudié para su examen. ¿Examen? ¿Cuál examen, chavos? ¿En qué iba a aplicar hoy, profe? ¿Se acuerda? El examen... ¡Ah, ya! El examen. Pues ya va a tener que ser mañana, chavos, porque se me olvidó sacar las copias. O sea que no disfruté mi fin de semana todo por pasármela estudiando para su mugroso examen que ni siquiera va a aplicar. ¡Oye, mi Dios, sígueme hablando así! Te vas a ir a la dirección. Profe, entonces ya no va a aplicar el examen. No, Ramiro, ya va a tener que ser mañana. Les encargo mucho que estudien, ¿eh? No cabe duda que la Virgen de Guadalupe sí cumple milagros. Es que te iba a decir algo, pero mejor ya no. Ramiro, Ramiro, ¿qué quieres? ¿Le puedes pasar este papelito a Regina? ¿Puedo ver lo que dice? No, obvio no. Entonces no. Ramiro, pásaselo, porfa. Ok, ya, está bien. Regina, te lo manda Emilio. Gracias, Ramiro. Ya dime, no seas tonto. Ramiro. ¿Qué? ¿Se lo puedes pasar a Emilio, porfa? ¿Y qué gano yo? Que no le diga a mi amiga que le estás engañando. Ok, se lo paso. Emilio, te lo manda Regina. Gracias, Ramiro. A ver, Emilio, dame ese papelito, por favor, hijo. ¿Cuál papelito, profe? No te hagas tonto, hijo, el que escondiste. Ok, ya está bien, tenga. Presta para acá. Respuesta de la uno a la siete. Profe, ese es mi acordeón del examen. El de Emilio es este. Ramiro, ¿por qué le diste mi papelito? Porque el que quería era el tuyo, no el mío. Gracias, hijo, disculpa. Que no lo lea en voz alta, que no lo lea en voz alta. A ver, chavos, ¿tienen que se lo lea en voz alta? No, no, profe, por favor, no. Sí, profe, lea en voz alta. ¡Ay, Ramiro! ¿Qué? Un hechismoso por naturaleza. A ver, dice, es que no te lo quería decir. Trágame tierra. Ay, ay, ay. ¿Qué pedo, David, qué tienes? Nada, amigo. Está sudando mucho. Es que ya me anda mucho del baño. ¿Y por qué no le dices al profe que te dé permiso y ya? Es que el profe no me quiere dar permiso porque ya fui tres veces. Ay, qué pedo, ¿qué tiene el David? Le anda del baño y el profe no lo deja ir. ¿Y por qué no te haces en una botella, David? Emilio una vez hizo del baño en una botella. Es que a mí me anda del dos. Cuando Emilio se hizo del baño en una botella, se hizo del dos. ¡Ya va a salir! ¡Ya va a salir! Espérate, David. No te vayas a hacer. Profe, ¿qué pasó, Ramiro? David se va a hacer del baño y nos va a apestar todo el salón. De eso dice para que se vaya a dar la vuelta por toda la escuela. No, profe. Es en serio. Me consta. Ya no puedo. Estoy perdiendo la batalla. Profe, o le da permiso o va a tener que limpiar a David. ¿Limpiarlo? No saco que... Ya lárgate al baño, David, antes de que pase una tragedia. Ya no hace falta, profe. Ya me hice. ¡No, David! Perdiste la batalla. Tan joven. Bueno, David. Entonces yo te nombro a ti como el Cacas. ¡Yo no soy el Cacas! Pues desde ahora sí, David. Pero no importa, amigos. Este ramen extra picante lo vale. David, ¿ese es el Rapid Ramen Cooker Deluxe? Sí, amigo. Y si ustedes quieren el suyo, ya lo saben. Vayanse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez. ¿Qué pedo, Ramiro? ¿Qué haces aquí? Me vine a cambiar de carrera, Emilio. ¿Te vas a cambiar de carrera? ¿Pero por qué o qué? Porque ya no me gustó, Emilio. Yo pensé que la contabilidad solo era sumar y ya. Ay, no me digas que no sabes sumar. Obvio sí sé, pero yo conocí a la suma de dos cifras, no de más de cien. Además ya me cansé de que nunca me cuadre mi balance. Ramiro, ya te dije que en cualquier tema que tengas duda me pidas ayuda a mí. Pues sí, pero luego tú no me quieres ayudar, Emilio. Ramiro, ya te dije que pasarte mis resultados no es ayudarte. ¿Ah, no? ¿Y entonces cómo me puedes ayudar? Pues explicarte cómo hacerlo. Ok, ya, está bien, no me cambio de carrera. ¿Pero seguro que me vas a ayudar? Sí, Ramiro. Trajiste las hojas verdes, ¿verdad? Sí, esa sí la traje, mira. Aquí están. Ramiro, eran hojas verdes de contabilidad. Estas son hojas de color normales. No, ya ves, no puedo hacer nada bien. Odio esta carrera. Bueno, y si no te gusta esta carrera, ¿por qué la escogiste? Entonces, si no me cambia de carrera, voy a renunciar, directora. ¿Qué pasó, chavos? ¿Va a renunciar, profe? Pues si no me cambian de carrera, sí. Profe, pero si usted nos da contabilidad a nosotros. Ya lo sé, chavos. Pero cuando yo elegí impartir esta carrera, pensé que les iba a enseñar sumas de dos cifras. No, de más de cien. Además, nunca me cuadran los balances. Siempre tengo que inventar los resultados. ¿O sea que siempre yo era el que estaba bien? Pues no sé, Ramiro, no les digo que nunca me cuadran los balances. ¿Dónde, Emilio? ¡Ah, la madre! ¿Qué es eso que traes en el cachete? Es un granito. Pues parece un volcán. ¿Te lo puedo reventar? No, y menos con tus manos todas cochinas. Me las voy a lavar si quieres. No, ya te dije que no, deja mi grano. Ah, por favor, Emilio, solamente un pellizquito. Que no, ya déjame a mí y a mi grano en paz. Te juro que va a salir rápido. ¡Eh, Ramiro, ¿qué haces? Ay, es que tu grano ya está muy grande. Te juro que va a ser rápido. Que no, ya te dije que no. ¿Y si te doy... ...10 pesos? No. Gracias. Ok, ya me voy. ¡Te voy a apoyar ese grano! ¡Ah, que no, Ramiro, ya en serio! Ok, ya está bien. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hace? ¿Qué es eso, Emilio? Un grano. ¿Por qué? Porque a mí también me salió uno, hijo, mira. Pues ni lo hubiera dicho, ¿eh? ¿Por qué, Emilio? ¡Profe, yo le reviento su grano! ¡No, no, 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 Ramiro, aléjate, hijo! ¡Ándele, profe, va a ser rápido! ¡Le doy 10 pesos! ¡Que no, Ramiro! ¡Aléjate de mi grano, hijo! Bueno, por lo menos ya no me está molestando a mí. ¡Ramiro, aléjate de mí! Emilio, 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 Emilio. Necesito que me hagas un favor. Dinero no tengo. No, no es eso. Ah, ¿no? ¿Entonces qué? ¿Me echas aguas? Es que me voy a ir con Noemí atrás de los salones de segundo en la salida. ¡No, menos! La última vez me salió una perrilla en el ojo. ¡Ay, Emilio, solo fue un besito! Por favor, sí, no te lo vuelvo a pedir nunca. Ok, sí, ya está bien, vamos. Ramiro, ya, dijiste que nada más iban a ser 10 minutos. ¡Ay, Emilio, espérate, sí! Como si yo te dijera algo cuando tú te estás besuqueando con Regina. ¿Emilio? Está ocupado. ¡Ay, profe! ¿Qué hace aquí? Bueno, es que me quedé de ver con una maestra atrás de los salones. Bueno, más bien, ¿tú qué haces aquí, hijo? Ya se fueron todos. ¿Yo? Emilio, te dije que vigilaras bien. Hola, profe. ¡Ah! Es que lo estaban maquillando. ¿Sabía que por las tardes es payaso? ¿En serio, Ramiro? ¿En serio? Sí, sí. De hecho, se saben muchísimos chistes. Buenísimos, por cierto. Eh, sí, sí. ¿Se sabe el del pepino y el molusco? Ramiro, ese es el chiste que cuenta el papá de Nemo en la película. Es que no me sé ningún chiste. Bueno, es que le hace falta calentar. Ya sabe, profe. Emilio, Emilio, ¿me pasa la tarea de química, por favor? Sí. Ya te voy a cobrar por pasarte la tarea, ¿eh, Ramiro? ¿Serías capaz de cobrarle la tarea a tu amigo? Sí. Tengo que empezar a ver por mi futuro. Bueno, ya pásamele, Emilio. Sí, ten. Oye, Emilio. ¿Nunca dijeron que la tarea fuera en inglés? No está en inglés. Pues entonces está en otro idioma. Tienes la libreta al revés. Ah, ya. Pues creo que la entendía más al revés. Bueno, ¿vas a estar criticando mi letra o vas a copiar la tarea? Nada más deja que la entienda y ya la empiezo a copiar. Ah, ya, dame mi libreta. No, 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 ya la entendí, ya la entendí. Mira, este es una P. Ese es una E. Ay, bueno, E. Y mira, aquí dice, fórmula del Bruno. Bromo. Ah, ya, Ramiro, nada más cópiala como le entiendas y ya. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Aquí tratando de entenderle a la letra de Emilio para poder copiarle. Ay, que diga, para poder comprobar que los dos estemos bien. Pues con esa letra de patas de araña que se carga tu compañero, dudo mucho que le entiendas. Oiga, profe, deje de criticar mi letra. Yo como no le entiendo a nada, mejor le pongo 10 a todo. Ay, ¿cómo es el matadito del salón? O sea que si yo escribo con las patas también me va a poner 10. No me voy a poner a descifrar tus jeroglíficos. ¡Ramiro, no vino el profe de álgebra! ¡A huevora libre! Pero creo que nos va a dar clase la orientadora. Voy por mi mochila. A ver, chicos, sentados, por favor. ¡Ya se sientan todos! El profe de álgebra avisó que no iba a poder venir a dar clases. ¿Y nos va a dejar salir a jugar? Sí. Emilio, vamos a pedirle una pelota. ¡Ey, ey, ey, Ramiro, ¿a dónde vas? Antes me van a tener que entregar una actividad. ¡Ay, tan bien que íbamos! Me van a hacer un ensayo. Es tema libre. De 300 hojas. ¡Ay, no mames! ¿Cómo dijiste, Ramiro? ¡Ey, que no mames! Tengo que apurar porque si no, no salgo. Bueno, ya empiecen. Son 300 hojas. ¡Ay, orientadora, ni las que trae la libreta! ¡Escribe de los dos lados! ¡Ay, mejor diga que no nos quiere dejar salir a jugar! ¡Y si no se apuran, pues menos van a salir a jugar! ¡Tienen dos horas! Orientadora, eso ni un escritor lo hace. ¡Orientadora, yo ya terminé el ensayo! ¡Ay, no es cierto, es una broma! ¿Cómo lo hiciste? Pues me apuré. ¿Ya puedo salir, orientadora? A ver, ya, ¿y los demás qué esperan? ¡A trabajar, si no, no salen! Este es el punto en donde prefiero que el profe se la pase hablando de su esposa en toda la clase. ¡Ya tenemos una idea para un ensayo! ¡La vida del profe! ¡Oh, sí! Listo, Ramiro, ya aprendió. Nada más acuérdate de ser discreto, si no el profe se va a dar cuenta. Emilio, ¿tú crees que el profe se dé cuenta de que estamos haciendo una bistecisa en el salón? Pues sí, el profe no ve más allá de sus dentes todos chuecos, no se va a dar cuenta, a menos de que alguien le diga. ¡Profe, huele bien feo acá atrás! ¡Pues ya les he dicho que se bañen diario, chavos! ¡El aseo personal es diario! ¡No, profe, huele a humo, no a mugre! Ahorita van a ver con el profe. ¡Profe! ¡No, no, Valeria, no le digas! Si no le dices, te damos un taco. No, ahorita van a ver. ¡Profe! ¿Ahora qué quieres, Valeria? ¿Qué quieres, hija? Ramiro y Emilio están haciendo una bistecisa en el salón. A ver, permítanme un momento, chavos. A ver, Ramiro y Emilio, ¿quién les dijo que podían hacer una bistecisa así? Eh, ¿así? ¿Cómo, profe? Pues así, sin invitarme, chavos. Si me hubieran dicho, hubiera traído las chelas. No se preocupe, profe. Esas las trajo Felipe. Sí, profe, yo las traje. ¿Quiere una? Eh, no. Ah, bueno, más para nosotros. ¿No le echamos qué? ¿Profe, qué no les va a decir algo? Están prendiendo carbón en el salón. Eh, tienes razón, Valeria. ¿Me dan uno de bistec, uno de asada y uno de longaniza? Es que no pasé a desayunar a mi casa, chavos. Trabaja uno de bistec, uno de asada y uno de longaniza, Ramiro. 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 Yo quiero uno de asada. ¿Qué pasó? Te quedaste dormido a media clase. Es que tengo mucha hambre. Ramiro. 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 ¿Qué quieres, Emilio? Estabas durmiendo. ¿En serio? Yo pensé que me había dado parálisis del sueño y así me había venido a la escuela. No, digo que estabas durmiendo en el salón. Ah, sí, es que me desvelé ayer en la noche. ¿Haciendo el proyecto de química? ¡No! Viendo videos de 50 cosas que no sabías hace 5 minutos. ¿Tú sabías que desvelarte te resta tiempo de vida? Pues si sigues así no creo que te quede mucho tiempo de vida que digamos. Ramiro. 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 ¡Ay, qué! ¿Qué quieres? Ramiro. Ramiro. Emilio, despiértame a tu compañero, por favor. Sí, profe. Ramiro. Ramiro, no mames, güey. Te hable el profe. ¿Qué? No, que la no dejen dormir a uno a gusto, caramba. ¿Qué? Te estás durmiendo en mi clase, hijo. Vete al baño, te lavas la cara y te vas a despejar un rato al patio. Sí, ahorita vengo. Profe, ¿puedo pasar? ¿Ya te despejaste, hijo? Sí, pero me dio sueño y me quedé dormido en la jardinera. Bueno, ya siéntate, Ramiro. Pero te vuelves a quedar dormido y... Ya se quedó dormido otra vez, profe. Permítame un momento, chavos. Yo lo voy a despertar. Ramiro. Ramiro, despiértate. En mi clase no se duerme, hijo. ¡Cállese! Ven, chavos, ya guarden silencio. Les voy a decir sus calificaciones. Cualquier duda me preguntan al final. Por favor, Diosito, que saque un 6 por lo menos para pasar de panzazo. A ver, Emilio Cázares, 10. No me sorprende. Valeria Alvarado, 7. Profe, ¿pero por qué yo saqué 7? A ver, les dije que preguntas cuando termine de decirle sus calificaciones. Un 6, un 6, un 6, un 6. Ramiro Ramírez, 10. ¡Sí, un 10! ¿Un 10? Emilio, saqué 10. ¡Sacaste un 10, Ramiro! No cabe duda que la rosa de Guadalupe está basada en hechos reales. Profe, ¿por qué Ramiro sacó 10 y yo 7? Nunca entra a clases, nunca entrega tareas, no presentó el examen y tampoco trajo el proyecto. Oye, Valeria, ¿y quién pidió tu opinión? Nadie, pero no se vale que tú saques mejor calificación que yo. Pues puede que Ramiro no haya entrado a clases, no haya presentado tareas, no haya presentado el examen ni el proyecto, pero... ¿Pero qué? No lo sé, amigo, no se me ocurrió nada bueno. Pero Ramiro se merece esa calificación. ¿En serio piensas eso de mí, Emilio? No, no, pero ya no sé cómo defenderte, Ramiro. Profe, neta que no se vale. Tenía razón, Valeria, hubo un error en el sistema, hija. Ya ve, yo sabía que Ramiro no podía sacar mejor calificación que yo. Sí, hija, de hecho tú no sacaste 7, sacaste 5.7 que sube a 6. Ya ves, por envidiosa. No, 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 no. Gracias.